Situado a dos calles de la estación de Metro de República, en el centro de Sao Paulo, el Uniclas ofrece habitaciones funcionales con wifi y un desayuno buffet. La recepción está abierta las 24 horas. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión por cable, teléfono y minibar. Muestran una decoración moderna en colores neutros. También se ofrecen habitaciones hipoalergénicas y para no fumadores. El Uniclas Hotel Sao Paulo sirve un desayuno buffet que incluye gran variedad de frutas tropicales, zumos naturales, diversos tipos de panitardas. El hotel está a 3 kilómetros de la zona de la avenida Paulista, con sus animados restaurantes y locales de ocio. Los domingos hay un mercadillo artesanal en la Plaza República. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.